Hola que tal a todos, en esta ocasión les traigo un tutorial donde les voy a explicar a como exportar un video sin fondo o se podria decir, bueno si, sin fondo bien, supongamos que ustedes ya tienen una animacion hecha que animaron a un logo o algo asi, en este caso yo voy a crear la composicion, bien pues supongamos que ustedes ya tienen la animacion yo apenas lo voy a hacer, ponemos un fotograma en la escala 0 y 1 cuando estan al 100 y vamos a tal vez mas asi bien, el punto es que tenemos esta animacion sin fondo si activamos aqui la transparencia podemos ver que no tiene fondo asi es realmente, solo el puro logo asi nada mas con la animacion sin fondo pero si lo exportamos, nos va a exportar con un fondo negro independientemente si le tenemos presionado aqui o no asi que una vez que ya tenemos este, nuestro video vamos a ponernos aqui esta es nuestra animacion la que vamos a exportar y para ello, para vamos a ir a composicion añadir a la color de render y aqui en modulo de salida hacemos click y aqui en formato vamos a elegir quicktime para ello obviamente necesitamos tener instalado quicktime player para poder exportar en quicktime y lo escogemos y ahora aqui en donde dice channels, canales y cambiamos de rgb a rgb mas alfa y aqui ya vamos a poder exportar el canal alfa que es la transparencia este, de nuestra animacion elegimos este, donde lo vamos a guardar le voy a poner logo .mob, ahi esta y vamos a hacer el render ahi esta ya termino y vamos a crear una nueva composicion y vamos a agregar este un video este es un video mio no tengo mas videos este lo vamos a agregar y aqui esta el video y aqui tenemos bueno abrimos tambien la composicion bueno el video que hicimos aqui tenemos aqui esta el que acabamos de exportar logo.map lo arrastramos y lo ponemos encima del video y como vemos ya esta la animacion sin fondo como podemos ver que ya nos aparece y no tiene fondo ya realmente es para lo que este ustedes lo necesiten lo acomodan bueno dependiendo de de lo que hayan hecho la pequeña animacion sin fondo que hayan hecho ustedes ya la ponen no se donde la donde ustedes la la vayan a poner no importa el chiste es que les iba a explicar como exportar en un video sin fondo y esto es todo bueno amigos si les gusto el video dejen su like suscribanse y si quieren mas tutoriales como este o quieren pedir algún tutorial ya sea de after effects o photoshop pueden pedirlo en los comentarios hasta la proxima o no 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 ¡Gracias!